Hola gente de Youtube, estamos aquí con un novio para el canal En esta ocasión nos encontramos aquí en Heilbrack Estamos... ¡Uy! Ya no llegaron Estamos aquí con el amigo Juega Playmary Que hace tiempito no jugábamos ¡Uy! No jugábamos juntos de nuevo Pero entonces en este video vamos a hacer Como una... ¡Uy! Le pegué 15 Una prueba de... De aviones Los dos tenemos los aviones, entonces vamos a... A pilotearlos y a aterrizar Entonces como pueden ver ya estamos en el aeropuerto Y yo voy a ser el primero en empezar a aterrizar Bueno amigos, entonces pues... Un saludo para Mareño y Splay que es el amigo Vamos a hacer la primera prueba de pilotaje A ver que tal aterrizamos Entonces vamos a irnos para acá Y ahorita pues va a ir... Va a ir el amigo Esté pendiente en la juega pila que le llegue al policía ¡Hágale, hágale, hágale! Por si acaso yo recalgo el jefe ¡Ey! ¡Toyó! ¡Toyó! Bien, bien ¡Hágale, tranquilo! Ahí voy Según parece voy recto Trenamos 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 Ay Dios mío, me voy para la montaña ¡Ay! Y el otro avión ¡Oh! Bueno Bien, 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 bien ¡Uy! ¡Bueno, bien, bien! ¡Listo! Bien, bien Voy yo, voy yo Vamos a ver cómo yo manejo el avión Como que lo hice yo bien Pero siempre me iba chocando un poquito Vamos a ver, Mariño Display, ¿qué tal le va? Creo que con la mano Vamos a dar esa vueltica rapidito El youtuber Que estamos gracias a él en el servidor Entonces pues Muchas gracias Sí, saludos para el youtuber Que está prestándonos el server ¡Uy! ¿Está vueltica? ¡Ya voy! ¡Uy! 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 ¡Que me daña el rancho, man! Me apago el motor Me apago el motor Me falta de plata para combustible Bueno, bueno Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene, gente ¡Uy! 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 ¡Hijo de puta! ¡Oh! ¡Bien! ¡Re nice! ¡Oh! ¡Listo! ¡Diez de diez los dos! ¡A mí, la vio! ¡Diez de diez! ¡Opa! ¡Vamos a Aterrizar esta vez En el del ejército Es el que más me parece como Difícil Vamos a aterrizar, ¿lo gente? Vamos a jugar cual, cual piloto ¿No? Ahí hay una carretera buena Para aterrizar, entonces ¡Ah, no! ¡Poyote, mi avión! A ver Yo tengo traje policía ¡Ya! ¡Oh! ¡Vamos! 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 Si era aquí, güey Yo no lo veo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dense, dense por arriba! ¡No! ¡Con equipas! ¡Uy! ¡Pero, pero, pero! Lo dejamos aquí de avión ¡Listo, amigo! ¡Vamos por el vaino de seis! El Y-Pack ya saben que es la hostia ¡Ay, Dios mío! El traje, toca el traje, ¿no? ¿Con gorro y todo o qué? No creo, creo que es el solo traje ¡Ah, juega de puta! Yo me coloque de gorro de cueco Bueno, ya que... No, pues yo estoy estudiando ahorita mi... El plane Mi avión Yo estoy estudiando ahorita mi avión, pues... Seguir con todo, ¿no? ¡Claro! Gente, vea, otra cosa Que los aviones Se les ven mucho mejor las texturas Las pinturas Que los autos, ¿no? O sea, los autos Usted le coloca esa que es la de la vaca Creo que es la textura Y no se ve como tan bueno Porque es que este sí parece Que fuera un camuflado como el ejército Algo raro parece ahí Un avión bacano, ¿no? Un avión de... Del ejército, pero de nieve Que son así todos para cubrirse ¿Y qué tal es? ¡Nada chimba! Entonces, en los... Sí, sí, sí Oye, en los aviones se ve muy... Mucho, mucho mejor Ah, que tiene que ir Bye Adiós, Popo... No, ya no Listo Vamos a aterrizar Un poco Ahí, ahí medio aterricé Como me pudo dar Ahí, compañero ¡No! ¡Oh! ¡Sí, pasé! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uy! Muy bien Uy, pero es que esta es más pequeña Vamos, vamos, ya Vamos dos pruebas Ahorita La siguiente prueba Es aterrizar ¡Pede, pede, pede! Que yo lo he hecho, ¿no? ¡Ah, compañero! Pede, pede, me parqueo aquí Por el cogino que me lleva Y si lo hago con un bote candela Y aterrizo ¡Hágale! ¡Nueve por diez! ¡Sí! ¡Nueve, a ver! ¡Y eso! ¡Míralo! Un bote candela ¡Uy, bueno! Un bote raro Pero ahí algo fue ¡Ay, de mí! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Cuarenta mundos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bueno, bueno, bueno! Al rescate ¡Pirip, pirip! Necesito que me lleven Mejor dicho A la ropa ¡Ah, miren, gente! Esto es un truco Bastante bueno Para salvar a un amigo Aquí estoy, aquí estoy Debajo el puente Ha sido un super rocazo Pues tiene que ser un pro Manejando Como yo ¡Ja, ja, ja! No, mentira, pues sí Bueno La mayoría lo podría hacer ¿No? Entonces vamos a ver ¡Eh! Vamos para base militar Base militar Base militar Está más cerca Vuela, 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 vuela ¡Vamos, vamos! ¡Uy! A ver Vamos volteando ¡Vale, dale, dale! ¡Que yo me volteo! ¡Vale que yo me... ¡Voltea, voltea, voltea! Vamos volteando ¡Ay! ¡Eso es B! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Me fui! ¡Ahí cayó! ¡Uy! ¡Me partí! ¡Me partí! ¡Me partí! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que me partí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Llegué, llego? ¡Bien, bien, bien! ¿Cuándo estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? ¡Ya sí llegaron! ¡Eso, eso! ¡Eee! ¡Uy! Pero, más o menos así, gente, es que... ¡Ají! Es que... Se... Se lleva un amigo, pero pues toca en lo posible usted fijar el rumbo rectico Marica, no va a la ciudad Marica, es si fuera de la ciudad ¿Dónde? ¿Dónde está, dónde está? ¡Es si fuera de la banda! ¡Ah, perra! ¡Marica, es si fuera! ¡Fuera del mapa! ¿Se puede salir? ¡Oh, my God! Marica, me salí, voy a grabar esto ¡A ver! ¡Mapa! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! Una manera de salirse del mapa Entonces, espero les haya gustado el video Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡DESAPARECÍ! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.